A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a que continúen siguiéndonos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado, en Facebook como noticierosenado y también pueden escribirnos a través del correo noticierosenado.gov.co Algunas de las personas más representativas en el arte, la cultura, la música y la literatura fueron exaltadas en una exposición en el Congreso. En una colorida exposición, dos reconocidos artistas resaltan a través de sus lienzos y pinceles facetas de la cultura nacional. Y con esa nota los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. Gracias por su sintonía. Sitios emblemáticos, personajes, fauna, flora y la cultura enmarcan la exposición Colombia, color y magia. La artista plástica Elizabeth Hadduck resalta a través de la literatura, el arte y la música, las raíces colombianas. Mi obra se destaca por los colores fuertes, los colores intensos, porque da una idea de imágenes alegres. Un hijo de la Escuela de Bellas Artes de Bogotá también comparte sus creaciones desde lo cotidiano del país y su gente. Sus pinceles se nutren de color, luces y volúmenes. Haciendo un homenaje en arte moderno e invitando a todos los maestros internacionales como Alejandro Oregón, los rusos y los norteamericanos. Enriquecer la agenda cultural y respaldar los nuevos talentos es la consigna que desde el Senado respaldan la labor del artista nacional. Nuestros artistas, tanto pintores, escultores, actores, escritores, pues es la mayor exposición que tenemos de nosotros como sociedad. Las obras exhibidas en el Capitolio y el edificio nuevo del Congreso muestran a grandes talentos, también elementos simbólicos del patrimonio de la Nación.